Hola Tío Paco. Hola Primo Paquito. Hola Primo. Hola Primo. Hola Tío Paco. Un saludo muy especial para el Dr. Paco Delgado. Lo que voy a ver a continuación es algo que usted se ha ganado por tener un gran corazón. Siempre has sido y serás un orgullo en la familia. Sé que te estás lanzando para aconsejar. Hoy que estás de candidato a aconsejar. Tío, por medio de este video quiero expresar. Mi apoyo incondicional para ti. Mi apoyo es a mi primo Paco Delgado. Me apoyo a mi hermano por su don de gente, por su capacidad de gestión. Me ha demostrado que tiene carisma para entender al público. Porque es un buen médico, es un buen profesional. Te conozco como un gran hijo. Porque él ha demostrado ser una persona humilde. Que siempre has estado cuando más tengo necesitado. Ya que tiene vocación de servicio y amor a nuestro cantó. Quien se ha desempeñado en lo profesional como un excelente médico. Él me ha inspirado en el área de la salud. Sé la calidad de persona y profesional que es. Sin esperar nada a cambio. Así como tú también has estado apoyando a nosotros. Y por eso en la familia te vamos a apoyar, porque tú seas el concejal de lo que tienes. Mi apoyo incondicional a tu candidatura. Tío Paco cuenta con mi apoyo este 5 de febrero. Sabes que tienes mi apoyo y el de toda mi familia. El apoyo incondicional y el de mi familia. Mi apoyo y el de mi familia es para ti Paquito. Mi apoyo incondicional para el Dr. Paco Delgado. Por mi salud, por la tuya y por la de todo Guaquilla, vota lista 25.